Quería decir, antes de marchar, que tú no eres la mujer que yo esperaba. Ahora me saldrá la voz, pero mañana será otra mujer que yo esperaba. No he tenido mi pecho y sé que no la puede ser de tu miedo, sé que quieran cuidar. Nunca como yo, que verás París, que te harán llorar. Y ahí entenderás lo que lloro hoy, aunque te dé. No volverás a verme, pero me vas a oír. Este tiempo es para ti. Deja de mirarte tanto que la luna brilla, tiene más mentira de tus labios. Que la vida corra, que cuando sea blanco, tu cabello sientas paz adentro. Deja de joder un rato, escúchame chiquilla, que te estoy hablando. Que nunca he sido un santo, pero te di una vida y tú ni la has mirado. No volveré a tocarte, no hablo de la piel. Ahora se va el cantante y le canten a él. Quería decir, antes de manchar, que mi amor no vale mal. Me largo de aquí y te diré cuando acabe el jardín. Este tiempo sẽ de mi amor debe de ser un santo, pero me desistiré cuando acabe el jardín. Como siempre ha sido un santo, que mi amor no vale mal. Como siempre puede ser un santo, que me desistiré cuando acabe el jardín. Deja de joder, que tú te harían llorilas. Deja de joder, que tú te harían llorilas. ces, que me desistiré cuando intentan a él. Gracias. Gracias. Gracias.